Aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar en el mojo picón canario. Vamos a utilizar los dos pimentones rojos, el picante y el dulce, la pimienta molida blanca, cominos, una cabeza de ajo que lo vamos a limpiar, el tomate, el pimiento, la sal, el vinagre y el aceite. En principio pues los tomates lo suyo es pasarlos por el fuego si se puede para que se nos enternezca la piel y quitársela. Una vez que tengamos esto ya hecho y preparado pues lo que vamos a hacer es añadirlos a un vaso para moler todos los ingredientes. Aquí tenemos la sal, es la cantidad que ya he comentado anteriormente, pimentón picante rojo y pimentón dulce, que le vamos a añadir al dulce dos cucharadas, el otro es una y media. Pimienta blanca molida, menos de media cucharadita, si nos gusta más picante pues más picantito. Y los cominos pues un par de cucharadas de postre o una grande. Ya tengo los tomates limpios de piel, el pimiento que también está limpio y los ajos que los he pelado también y los vamos a añadir al vaso de la batidora. A continuación pues vamos a echar los 50 mililitros de vinagre de vino. Y los 100 mililitros de aceite. Estos son cantidades aproximadas de esto porque tenga un poquitín más o menos va a salir con muy buen sabor. Esto lo vamos a triturar ahora, a moler. Y una vez que lo tengamos molido pues ya lo tenemos hecho. Aquí está la salsita ya preparada para echársela a la carne. Y una vez que lo tengamos molido pues ya lo tenemos hecho.